Me dirá que soy feliz desde que tú me arraste en mi vida y no volviste Me dirá que fuiste cuando te fuiste y me va a asegurar que me perdiste Me dirá que mi sonrisa es natural, te dirá que no soy el futuro En mi vida en mi vida, me dirá que me arraste la ansiedad Te dirá lo que no es cierto porque yo te lo pedí Pero hace falta el aire desde que no estás aquí Eso de creer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos, te lo juro, no soy mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo crees Porque yo me hice hacer lo que no soy Porque yo me hice hacer lo que no soy Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Ambriz de Videonemesis y el programa Estregas Musicales Estoy aquí en Cuehuetoca en un evento organizado por Producciones El Puente Y me encuentro con la gran banda ¡La Adictiva! ¿Cómo están muchachos? Bien, contentos de estar acá en Cuehuetoca De que la gente nos haya recibido de esta manera Felices de retomar nuestra gira 2016 Con todo este público que esta noche se entregó muy padre ¿Y ustedes dejando el corazón en el escenario? La verdad, sí, siempre tratamos de dar toda la energía De dar todo nuestro esfuerzo para que la gente se vea con un buen sabor de boca Y obviamente el corazón, ¿no? Porque cada canción entregamos los sentimientos Y la gente se va muy contenta como esta noche aquí en Cuehuetoca Una pregunta más, ¿cómo se sienten de que la gente y los medios Los reconozcan como una de las mejores bandas de nuestro país? Pues halagados, la verdad que día tras día trabajamos con todo el corazón Para ganarnos eso y esas palabras de todos los medios de comunicación Pero sobre todo de la gente, ¿no? Ojalá que nos sigan apoyando de esa manera para ser, como ellos lo dicen Una de las bandas más importantes de México ¿Nos pueden decir dónde los pueden contactar sus seguidores? Sí, claro Claro que sí, Memo, Memo, supe la red Me dejó lo más difícil Sí, en Facebook La Adictiva En Twitter Arroba Adictivo Oficial En Instagram Adictivo Oficial Y hay un sitio web que es www.laadictiva.com Ahí está ¿Alguien le puede contar sobre su tema de promoción? Bueno, ahorita este dirán es una canción que tenemos, bendito sea Dios, una gran respuesta con este tema Ya estamos preparando, lo mando un besito con el favor de Dios en unos, no sé, unos días Tal vez ya salga lo más nuevo Pero ahorita estamos dándole con todo esto de Te Dirán Que bendito sea Dios se ha colocado como uno de los preferidos de todo nuestro público ¿Nos pueden mandar un saludo para Producciones El Puente? Para la gente de Producciones El Puente, somos amigos de la banda La Adictiva Le mandamos un saludo y gracias por el apoyo